De la Bahía de Cochinos, en las siguientes décadas, nuestras relaciones entre los países, la oposición al comunismo, que nos separaban por poco más de 80 millas, unas barreras que se endurecieron entre los dos países. Mientras tanto, la comunidad en el exilio de Cuba hizo grandes contribuciones a nuestro país, en política, en negocios, en la cultura y deportes. Como inmigrantes antes, los cubanos han construido a Estados Unidos a pesar de la nostalgia de su tierra. Y esto nos unía a Estados Unidos y Cuba en una relación única con familia. Con orgullo, los Estados Unidos han apoyado la democracia y los derechos humanos durante estas cinco décadas. Lo hemos hecho principalmente a través de políticas que intentan aislar a la isla. Los americanos pueden disfrutar. Esto ha sido con las mejores intenciones. Algunas naciones no se han unido con estas sanciones. Hoy Cuba sigue gobernado por los castros y el partido comunista que entró al poder hace medio siglo. Ni los americanos ni los cubanos se benefician de políticas rígidas que iniciaron antes de que la mayoría de nosotros naciéramos. Considerando que por más de estos años hemos tenido relaciones con China que también es gobernado por un partido comunista y que hemos también restablecido relaciones con Vietnam después de una guerra que ha tomado la vida de muchos americanos. Es por ello cuando empecé en esta administración prometí analizar nuestra relación con Cuba. Las restricciones de los americanos para viajar a Cuba. Estos cambios que eran controvertidos ahora son obvios. Los cubanos americanos han podido reunirse con sus familias. A través de estos cambios las generaciones jóvenes han cuestionado a las generaciones jóvenes estas sanciones en un mundo interconectado. He estado preparando para tomar más pasos hacia esto. Algunos obstáculos estaban en nuestro camino. Los prisioneros en Cuba, por el caso de Alan Gross, por ejemplo, de cinco años. Por muchos años mi administración ha tenido discusiones con el gobierno sobre el caso de Alan y algunos aspectos de nuestra relación. El Papa Francisco dio un mensaje o me dio un mensaje específico a mí y al presidente Castro para resolver el caso de Alan Gross y también el interés de algunos cubanos que han estado prisioneros en Estados Unidos por varios años. Hoy Alan regresó a su casa, se reunió con su familia finalmente. Alan fue enviado a Estados Unidos y de manera separada el intercambio entre los agentes cubanos y que han estado en prisión por dos décadas. Este hombre, quien solo algunos pocos saben su sacrificio, nos han permitido... nos han permitido incluso transportar algunos cubanos a Estados Unidos y esto ahora están con seguridad de nuestras costas. Y habiendo recuperado a estas personas que se han sacrificado por nuestro país, ahora podemos poner los intereses de las personas de ambos países en el corazón de nuestra política. Primero, he instruido al secretario Kerry que inicie discusiones con Cuba para restablecer relaciones diplomáticas que terminaron desde el 1961. Estados Unidos restablecerá una embajada en La Habana y los oficiales estarán visitando Cuba, donde podremos avanzar nuestros intereses como salud, migración, antiterrorismo, tráfico de drogas y respuesta a desastres. Hemos visto los beneficios de la cooperación entre nuestros países antes. Fue en Cuba donde se descubrió la fiebre amarilla y cómo luchar contra eso. Cuba envió a muchos trabajadores de salud para luchar contra el ébola y creemos que los voluntarios de salud en ambos países deben trabajar juntos para detener el ébola. Donde no estamos de acuerdo, vamos a ver esas diferencias directamente porque continuaremos en temas como democracia y derechos humanos en Cuba. Pero creo que podemos hacer más en apoyar a los cubanos y promover nuestros valores a través de la comunicación directa. A final de cuentas, estos 50 años han mostrado que el aislamiento no ha trabajado. Es el momento de una nueva aproximación. Segundo, he instruido, he pedido al secretario Kerry que vean los hechos en el caso del antiterrorismo, de las políticas antiterroristas. En un momento que estamos enfocados en amenazas de Al-Qaeda, de ISIS, una nación que renuncia a esto no debe tener sanciones. Tercero, estamos tomando pasos para incrementar los viajes de y hacia Cuba. Esto es fundamentalmente acerca de la libertad y apertura y también expresa mi creencia en el poder de la gente. Estos cambios que anuncio, será más fácil para los americanos viajar a Cuba y los americanos podrán utilizar crédito en la isla. Nadie representa mejor a los valores de Estados Unidos que los americanos y esto puede hacer mucho más para empoderar a los cubanos. También creo que más recursos deberían de llegar a los cubanos. Así es que vamos a aumentar la cantidad de dinero que se puede enviar a Cuba no solamente para apoyar proyectos humanitarios para los cubanos y el sector privado que emerge en Cuba. Los negocios y las empresas no deben estar con desventaja. Así es que vamos a facilitar transacciones entre Estados Unidos y Cuba. Las instituciones financieras van a poder abrir cuentas con instituciones financieras cubanas. Va a ser más fácil para los exportadores vender productos en Cuba. Creo en la información libre, en el flujo libre de información. Se ha negado por estos años la tecnología. Así es que voy a autorizar mayor conexión de telecomunicaciones entre Estados Unidos y Cuba. Las empresas podrán vender productos para comunicarse entre ambos países. Estos son los pasos que yo puedo tomar como presidente para cambiar esto. El embargo que ha estado impuesto por muchas décadas es parte de la legislación. Estos cambios, mientras estos cambios se dan, quisiera que el Congreso tuviera un debate serio para levantar el embargo. Ayer hablé con Raúl Castro para terminar el tema de Alan Gross y describir cómo podemos avanzar. Dejé claro mi creencia de que esto debe avanzar en lugar de las restricciones. Y después de esto con Alan Gross podemos utilizar y avanzar en el nombre de prisioneros con el gobierno de Cuba. Aceptamos la decisión de Cuba para darle más acceso a sus ciudadanos en Internet y mantener las relaciones con las instituciones como la Cruz Roja que promueven valores universales. Pero no tengo ninguna ilusión de algunas barreras que se mantienen en la isla. Los Estados Unidos cree que ningún cubano debe ser molestado, debe ser solo porque están ejecutando un derecho universal de libertad. Y vamos a continuar con el apoyo hacia eso. A pesar de que Cuba ha hecho reformas para abrir su economía, seguimos creyendo que los trabajadores cubanos deben ser libres y sus ciudadanos deben ser libres de participar en el proceso político. Con la historia de Cuba van a seguir manteniendo políticas internacionales en contra de Estados Unidos. No creo que estos cambios van a mantener o van a ser una transformación de la noche a la mañana, pero estoy convencido de que a través de política de comunicación directa podemos efectivamente mantener nuestros valores y ayudar a que entren en el siglo XXI en Cuba. Estos pasos que estoy anunciando, debo decir que respeto su pasión hacia la libertad y la democracia. La pregunta es cómo mantenemos ese compromiso. No creo que podemos seguir haciendo lo mismo después de cinco décadas y esperar un resultado diferente. Más que nada porque no sirve a nuestros intereses ni a los de la gente de Cuba de tratar de empujar a Cuba hacia el colapso. Incluso si eso funcionara, sabemos por experiencia que los países pueden tener transformaciones a largo plazo si la gente no está en el punto de caos. Sabemos del potencial de 11 millones de cubanos al terminar estas restricciones innecesarias. Y en ese espíritu no debemos permitir las sanciones de Estados Unidos a añadir a lo que estamos tratando de ayudar. Para los cubanos, Estados Unidos les da la mano de amistad. Algunos de ustedes tienen esperanza y vamos a mantener la luz de la libertad. Otros nos han visto como un colonizador que tiene que controlar el futuro. José Martí dijo que la libertad es para todos los hombres de ser honestos. Hoy, seré honesto con ustedes, no podemos borrar la historia, pero creemos que deben ser empoderados para vivir con dignidad y determinación. Tienen un dicho sobre la vida. Hoy, los Estados Unidos quieren ser compañeros para hacer las vidas de los cubanos un poco más fácil, más libre, más prósperas. Para todos los que han apoyado estas medidas, les agradezco por sus esfuerzos en particular. Quiero agradecer a su santidad, el Papa Francisco, que su ejemplo moral demuestra el ejemplo de lo que debe ser hacia lo que debe ser. El gobierno de Canadá, que nos ha ayudado en las discusiones, y los representantes del Congreso para continuar con los valores y avanzar con lo que queremos. Y finalmente, nuestro cambio en política hacia Cuba también tiene que ver con nuevos liderazgos en Estados Unidos. En este abril, se unirán con nosotros en América. Y no solamente los líderes, sino también los ciudadanos tienen que unirse. Y llamo a todos los líderes, a mis colegos, que se comprometan con los valores de la democracia y la libertad. Y diremos, más allá de la colonización y el comunismo, un futuro con más paz, seguridad y desarrollo democrático es posible si trabajamos juntos. No para mantener el poder, no para solamente los intereses, sino para continuar los sueños de nuestros ciudadanos. Compatriotas, la ciudad de Miami está a 200 millas aproximadamente de La Habana. Muchos miles de cubanos, cientos de miles de cubanos han ido a Miami. Algunos con simplemente su ropa y su esperanza. Hoy Miami se le llama como la capital de Latinoamérica, pero también es una ciudad americana. Un lugar que nos recuerda que las ideas o los ideales importan más que el color de nuestra piel o las circunstancias de nuestro nacimiento. Y de lo que los cubanos pueden lograr y la apertura de Estados Unidos hacia la familia del sur. El cambio es difícil en nuestras vidas y en las vidas de las naciones. El cambio es más difícil cuando cargamos el peso de la historia en nuestros hombros, pero hoy estamos haciendo estos cambios porque es lo correcto. Hoy Estados Unidos decide dejar las cadenas del pasado para un mejor futuro, para los cubanos, para los americanos, para todo el hemisferio y para el mundo. Gracias. Que Dios los bendiga y que Dios bendiga a los Estados Unidos de América.